¿Qué estás haciendo, Primo Chanto? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo, Primo Chanto? 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 Andale, yo tiene un montón de tierra que tú dijiste que no No saqué yo le estaba apatando A ver Juanito, yo te grabo y tú Ay, premito, espérame Ay, ay, ay No, manches, se cómo ¿Tienes como hicieron que la parita le pejo? No, sí No, yo, chico, un poquito de arriba No, para tierra, no creeran con la pura penca No, se para el Zubato vamos carropa un chiquito de la mente del cielo de las ruedas de la lengua le apago échale base para la fogata base para la fogata ese está bueno para la fogata otra te damos la mano de la fogata de la fogata de la fogata hasta la china con su caída acercó la tierra baja baja la lona la 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 la